Hemos tenido conocimiento, todavía no tenemos la documentación, aunque sí la hemos pedido, de esa inspección de Hacienda, que ya habíamos denunciado a todos los varios grupos municipales, de que existía un beneficio encubierto sobre el canon técnico. Eso va a suponer aún más coste, un coste que finalmente vamos a asumir en gran parte todos los malagueños y malagueñas y la verdad que esta situación nos coloca en un punto de debilidad en una empresa, como he dicho anteriormente, que está en una prórroga, que tiene poco circulante, que depende exclusivamente de los recursos y de la financiación pública municipal y en la cual hay unos socios privados que apenas aportan nada. Estos motivos consideramos que ya son más que suficientes, más todos los que conocemos, por las posibilidades de recorte de gastos y de mejora de la eficiencia y de la participación pública para una limasa pública. El alcalde habla de la municipalización, así lo ha afirmado en distintos foros, incluso en el Consejo de Administración se ha manifestado. No se cansa de repetirlo, pero tenemos una parálisis en la decisión, al parecer, porque hay rebelión en parte de su grupo. Y entendemos que la decisión de hacer una encuesta nos parece un poco inapropiado. Tiempo ha habido más que suficiente y canales hay otros mejores. Las encuestas por este tipo de empresas son más propias del sondeo electoral que de una decisión de un servicio público. La sensación de malestar en la ciudadanía del actual servicio, de cómo está la ciudad y de los problemas que acarrea tanto la limpieza como la recogida de residuos son palpables y nadie los puede negar que el modelo actual no funciona, no sirve y que hay que hacer cambios importantes. Retamos al alcalde a que someta la decisión al Pleno dando libertad a los concejales de voto y por supuesto que sean consecuentes, él con la decisión que ha manifestado y cada uno con lo que así considere que es mejor para Málaga, no para intereses privados o particulares. Ahora viene un consejo próximo en el cual no sabemos con qué nos van a sorprender. Ya anteriormente vimos actuaciones que realmente no se acogían a la ley que intentaron ser impulsadas por el concejal responsable de medio ambiente que no estaban ni siquiera en el orden del día, como era poner un interventor que estuviera por encima del gerente. Gracias por ver el video.